Las imágenes del improvisado show que el artista estadounidense Masha Van Kelly ofreció en Paraguay luego de la cancelación del Festival Asunción y con 2022 a causa de una tormenta registrada acá en el país, aparecerán en su próximo documental que se oficializará y se lanzará en toda Latinoamérica hoy 27 de junio. Pero ¿cuáles son las imágenes que aparecerán en su documental? Porque recordemos que Masha Van Kelly junto a su pareja, la actriz Megan Fox, al llegar a Paraguay recorrieron los lugares como por ejemplo el Humedal de la Costanera de Asunción, también el Mirador del Barrio San Jerónimo, entre otros lugares muy históricos del país. Y también ofreció este show improvisado frente a su hotel donde se hospedaba en donde reunió a más de mil personas de manera improvisada. El documental se trata de los altibajos del artista, de cómo se adientra el mundo de la fama y también de la vida entre la fama, la paternidad y el mundo de los artistas, con la mira y con el objetivo de llegar a lo más alto de la escena musical. Masha Van Kelly, La vida de una estrella, se titula este documental, que se podrá ver a través de la plataforma Star Plus en toda Latinoamérica a partir de hoy 27 de junio. Así que no te pierdas y comentanos abajo qué imagen pudiste ver de Paraguay en ese documental. ¡Suscríbete al canal!